de la ciudad de México. Época de Navidad, época de fiesta, regalos de música, diversión y de mucha comida. Así es, y hablando de fiesta, hoy estará con nosotros Andrés Jaramillo, que nos enseñará algunos pasos de salsa. ¿Te gusta la salsa, Marta? Me encanta la salsa y las salsas que le pone también nuestro chef Julián a la comida que tiene el día de hoy, porque no se lo pueden perder. Una comida especial para Navidad. Hoy con nuestro chef. Así es, y yo siguiendo con mi línea ecológica cuidando el medio ambiente, les mostraré cómo hacer adornos de Navidad con material reciclable. Pues Nebai, que no se diga más, démosle la bienvenida a Andrés Jaramillo. Andrés está con nosotros en nuestros estudios. Bienvenido, Andrés. Así es, bienvenido a San Aguas. Qué rico tenerte aquí. Hola, Andrés, ¿qué tal? El vino de sangre toro, excelente, excelente color para la salsa, además porque la salsa toda es pasión, ¿no? No, y para la Navidad también. Exacto, perfecto, perfecto. Sí, señor, tiene toda la razón. Vamos un poquito a los inicios de la salsa, porque todos bailamos salsa, nos encanta, hay unos que bailamos más, otros que bailamos menos, pero no sabemos exactamente dónde nació la salsa. La salsa nació realmente en Cuba, fue que se hizo las primeras manifestaciones porque después de que trajeron los esclavos africanos, ahí se iniciaron los primeros inicios, los primeros pinitos de lo que fue la música salsa. Luego se exportó a México, a Sudamérica y obviamente a Norteamérica, Estados Unidos, Puerto Rico, que fue donde ya se mezcló con todo esto del jazz, el mambo, el plazón, la guaracha, y ahí se creó lo que hoy en día llamamos salsa. Pero comienza con tambores, ¿no? Todo empezó con tambores y es por eso que inicialmente todo lo que se marca en la salsa al bailar, se empieza con la percusión. Bueno, vámonos para Cuba, ¿cuáles han sido los mejores exponentes, por ejemplo, de la salsa? Uy, de la salsa. No, Benny Moret, pues para nosotros Celia, yo iba a decir Celia Cruz. Celia Cruz, maravilloso, maravilloso, una tremenda cubana. Mira que todos tenemos nuestros grandes exponentes, vamos a hablar Cuba, obviamente la sonora matancera de donde salió Celia Cruz, Benny Moret, también Puerto Rico, nos trae, nos trajo Héctor Lavoe, Willy Colón, nos trajo todo ese movimiento de Fania All Stars, Colombia, Venezuela. Venezuela. Venezuela se habla mucho de Oscar de León, imagínate, súper famosísimo. Nosotros vivimos este año aquí precisamente en Toronto. Oiga, le cuento una cosa, a mí me decían de Puerto Rico que una amiga puertorriqueña que da clases de salsa, que nosotros, por ejemplo, en Colombia bailábamos muy agachado, pero que la salsa que ellos bailan es muy derecha. Es muy derecha, sí. ¿Cómo se debe bailar la salsa? Cuando llegamos acá, muchos aprendemos a bailar como con el corazón, con la sangre, con el ritmo. Sintiendo esa música, ese ritmo. Exacto, pero cuando lo van a bailar ya vemos en la parte artística, ¿no? Así, en salón, tú sabes, ya es todo más elaborado. Correctamente. ¿Cómo lo baila, querido Andrés? A ver, te voy a decir, yo porque nací en Cali, Colombia, que es la capital mundial de la salsa, nosotros marcamos más la percusión. Nuestra salsa se importa más. Hágame una demostración aquí que tenemos el tablado, listo. Por ejemplo, nosotros marcamos la percusión con un básico. Le puede servir de pareja, tranquilo. Correctamente, por ejemplo, este es el básico caleño, ¿bien? Como usted ve, nosotros marcamos lo que es el piano y la percusión con los pies. Los boricuas, los puertorriqueños, percusión, los cubanos, usan este estilo. Adelante y hacia atrás. Sí, como ven, es moviendo la cadera, porque el que no mueva la cadera y haga esto, está haciendo zumba. Tiene la gran diferencia. Bueno, yo es que está de mover la zumba, ya la inventó un colombiano, ¿no? Sí, la inventó. Vemos que dicen que va a seguir donde estoy en Miami. Bueno, pero en Cali también, el pasito a ese, ese suavecito ese del puente para allá, cuando uno llega a Juanchito, el paso donde se siente esa herencia africana, es muy suave, pero además se hace complicado porque tiene que tener el ritmo casi milimétrico. Exactamente. Como te digo, nosotros marcamos lo que es los bongos, los timbales, el piano, incluso el marcal del piano, el montuneo, es con los pies. ¿Sí? ¿Entendés? Y este va, y este es el pasito que usted me está diciendo, el puente para allá, Juanchito. El pasito Tum, Tum. Exactamente. Ese pasito, ese pasito se lo se va a bailar en Cali. Sí, pero lo más importante de la salsa es sentir, sentir esa música que todos los latinos llevamos ¿Cuándo aprendiste que te bailan? No, mira, eso lo llevas tú en la sangre, somos latinos, entonces imagínate que se lo llevamos por dentro. No, con el baño de salsa. Es bueno, por favor. Una con el baño de chica. Ah, qué voy a escuchar, Andrés, a ver. Música, maestro, nuestros estudios, que hoy vive Navidad. Así es. Estamos de rojo. Ese paso está excelente, el típico, el de un lado al otro, la vuelta, que no se enrede en el baño, va perfecta. Ahora vienes tú, Marta, vamos. Vienes el desquite. ¿Quién se desquite? Nosotros dos, tú, Marica. Vamos a ver, pues vamos. Uno, dos, tres, dale. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Oh! Excelente. Hacemos demostración de salsa que hoy, Andrés, gracias. A ustedes, y a Mauricio. Muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad. Vamos a enseñar salsa acá en Toronto, ¿no? Sí, vamos a empezar aquí en Mississauga. A la de Mississauga y Toronto, lo que se pueda. Y va con nuestra producción, con Vivi y con Julián, que son los primeros para tomar las terceras. Bueno, ya saben. Así es. Estamos pendientes con Andrés Jaramillo, quien nos enseñará salsa. Dice nuestro director, porque tiene que hacer el cierre el día de hoy con la salsa. Ah, bueno, vamos, Andrés. Bueno, excelente. Así está, Venezuela, Colombia, la salsa, que nos acompaña el día de hoy. Y ahí está feliz, baila. El panzo que... Listo. Dale. Uno, dos, tres. Y esa es la salsa que vemos el día de hoy, la salsa que vamos aprendiendo. ¿Qué debemos hacer para aprender una salsa rápido, Andrés? Aquí voy. Dale. Andrés, para aprender rápido una salsa... Y no se fue. No pasa nada. Tranquilo. No hay corte. Muy bien, Eva. Bueno, aquí salimos aprendidas bailando salsa profesional, señores. Así que ustedes en su casa, por favor, pendientes siempre de Andrés Jaramillo con esos pasos que nos han enseñado hoy de salsa divinos. Salsa con aeróbicos. Gracias por estar aquí con agua. Hoy le damos un toque de cariño, de calor y de música a nuestro programa. Así es. Chao, chao. Ya volvemos con cosita. Llegó la Navidad, época de fiestas, de alegría, pero también de mucha nostalgia por la tierra, por los amigos, por los que no están con nosotros. En nombre de nuestro país y del Consulado General de Colombia en Toronto, les deseamos a ustedes una muy feliz Navidad y un maravilloso 2014. ¡Feliz Navidad! Una vez más, es Navidad y en estas fiestas deseamos que la tranquilidad y el amor llenen sus hogares. Y que este Año Nuevo traiga para cada uno de ustedes la confianza de un mañana mejor, mucha prosperidad y amor. Son los deseos de la familia Scotiabank, su familia. ¡Feliz Navidad! Como Consul General de México es para mí un placer y un honor dirigirme a la comunidad latinoamericana y en especial a mi comunidad mexicana con motivo de la Navidad y de las fiestas próximas para el Año Nuevo. Y desearles que en compañía de su familia estén unidos, sean felices con paz, amor, siguiendo nuestras tradiciones, viviéndolas y proponiéndonos para el año que entra todos juntos, mexicanos y todos los latinoamericanos, construir una mayor y mejor presencia en este país que ha acogido a nuestras comunidades. Muchas felicidades. Mauricio Espina, el director de los 10 hispanos más influyentes, Hispanic Business Alliance. Mauricio, ¿qué se siente el día de hoy? Más invitaciones, mucho más encanto a través del gobierno canadiense y mucho más encanto a través de estos ganadores de esta serie en su séptimo aniversario. Gracias Martica y Now What. Estamos muy contentos, el séptimo año lo movemos a través del país, la calidad de los nominados y de los ganadores de este año una vez más dejan en pie el hecho de que somos la clase creativa de Canadá. Debemos estar muy orgullosos de que tenemos el capital intelectual, el capital de todo sentido para dejar Canadá con muy buen nombre. Doctor Juana, Munoz, Munoz, gracias a todos. Viceres, de Ottawa. Héctor Laguera, de Winnipeg, Manitoba. Muy bien, Héctor Laguera. Héctor is the Exhibitive Director of the Manitoba Soccer Association and holds a record for most FIFA World Cup games referees. Laura Conier from Vancouver. Guillermo Schiebel from Toronto. Fernando Triana from Edmonton, Alberta. Mario Pochat from Vancouver. Alfredo Cajá from London, Ontario. Diborgos. Diborgos. El día de hoy tenemos al Ministro de Inmigración y de Multiculturalismo, Chris Alexander. Y quisimos invitarlo un poquito, un poco de tiempo porque sabemos que es muy corta la noche para que nos cuente un poco sobre lo que está sucediendo en inmigración. Thank you for having me. Gracias. There are a lot of changes but what are we trying to do? We're trying to make things better. We're trying to make sure that there are fewer backlogs, eventually no backlogs. We're trying to make sure processing goes faster. We're trying to make sure immigrants who come to Canada are able to work faster. We're serious about that. There's no sense getting a highly qualified person and then putting them in a position where they can't work and we're trying to give better service to visitors of all kinds, business visitors, families, tourists, students. Now I know we have a lot of work to do to get where we need to be even to catch up in some of these areas with our friends, allies, peers. But in Latin America especially, we are talking about our most important growing partnerships in the world. We have free trade, with many of the countries. We have growing immigration from Mexico, from Peru. Parents and grandparents from Peru. Top 10 country for them this year. Who would have guessed? And we are admitting more parents and grandparents to Canada as to do with the backlog we had in that area than we ever have before in our history. family. Hola amigos de Nahuatl, y nos encontramos en la novena edición del Season Christmas Show que se celebra acá en la ciudad de Toronto. Es uno de los más grandes en su género de Canadá. Y en donde hay más de 200 exhibidores en una plataforma de 100,000 square feet. Y es aquí donde se reúnen las grandes celebridades del mundo de la decoración. en donde nos presentarán todos los tips, novedades y todas las tendencias que se utilizarán para estas navidades. Así que los invito a que hagamos un recorrido juntos por este maravilloso mundo de la decoración navideña. Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom Well, if you haven't been to the season show before, you have to come. It's sort of like the kickoff to the holiday season here in the GTA and it's just fabulous shopping so it's a great time to bring your girlfriends and come and shop and you get your whole Christmas list done. The food is incredible by the way. They have so many food booths and jewelry and clothing and all sorts of fabulous gift ideas. I'm gonna show you a whole bunch of ideas that you can do for Christmas decor. How many of you are ready for the season, the holiday season coming? Well, you guys are the early birds because you're obviously here and ready to go. I think because it's been such a warm fall people are like, oh, it's really? It's getting to that time? So we're seeing a return to traditional colors so we're seeing lots of silver and gold and reds and plaids things that we haven't seen in the last few years because we're seeing lots of color. But we'll still see color too. So anything goes at Christmas time which is kind of nice. So if you wanted to blend into your decor, no problem. If you want it to look completely different, no problem. It's okay. Feliz Navidad a todos hispanos. El parte ministro Chris Alexander. Llegó la Navidad, época de fiestas, de alegría, pero también de mucha nostalgia por la tierra, por los amigos, por los que no están con nosotros. En nombre de nuestro país y del Consulado General de Colombia en Toronto, les deseamos a ustedes una muy feliz Navidad y un maravilloso 2014. ¡Feliz Navidad! Bueno, Joey Nebai nos dijo y nos prometió que podíamos hacer regalos espectaculares con material reciclable. Y como es el material reciclable que vamos a utilizar el día de hoy, ya sabemos de dónde viene. Así es, Marta. Hablan por sí solos, ¿verdad? Bueno, no boten nada como siempre les digo, siempre guarden porque podemos crear maravillas con las cosas que tenemos en la casa. Y hoy precisamente voy a utilizar estos rollitos que sobraron. Estubitos son espectaculares. No se me hubiera ocurrido nunca utilizarlos para algo, pero vamos a ver. Bueno, mire lo que voy a hacer. Voy a hacer unas cajitas decorativas para dar regalos. Tú sabes que en esta época nosotros siempre queremos dar regalos a nuestros amigos, a nuestros familiares, al vecino, al de la esquina, al que pasea el perrito, pero en fin, no tenemos a veces un presupuesto, tú sabes, bien... No, que no nos da. Que no nos da para regalarle a todos, Unos dulces acá bien puestecitos se ven espectaculares. Lo importante de todo esto es que las personas piensen y sepan que uno está pensando en ustedes, en esa persona especial. Y lo que importa es el detalle, ¿verdad? ¿Le va a inquietar un anillo de bodas aquí? Imagínate, súper original. Pero bueno, vamos a comenzar, Marta. Los materiales que vamos a utilizar son los rollos que nos sobran del papel toalé o papel sanitario, cintas navideñas, por supuesto, calcomanías, tijeras y listo, y comencemos. Entonces, doblamos un extremo. Si quieres, vas a hacer esto también. Colaboro yo a que hayan instalado. doblamos el otro extremo. Yo quiero aprender. Luego, hacemos lo mismo del otro lado, ¿verdad? Claro, si vamos a colocar algún, algunos aretes o algo así, podemos algodoncitos adentro, tú sabes, para que se vea bien la presentación. Ok, luego de doblar, vamos a pasar la cinta por todo alrededor. Oye, lo más curioso, Nebai, es que, pues, nadie se le imaginaría que los rollitos de papel higiénico hubieran funcionado para algo, pero se ven espectaculares. Pero es que funcionan no solamente para esto, sino para muchísimas cosas, hasta para lámparas, pero eso se los mostraré después. Bueno, entonces, hacemos un nudito en todo el extremo, queda de esta manera, escogemos la calcomanía que más nos guste y ¡suas! Se la pegamos y mira cómo quedan de bello, colocamos para y ¿de quién? Queda espectacular. ahora pasamos a otro. Vamos. Agárrate esta, mira, esta redondita que está aquí. Las redonditas son mejores que las cuadradas. Sí, para este tipo de... No se les olvide poner el nombre antes de pegarlo, porque hay personas que ponen los nombres después de que pegan la calcomanía. Así es. Ahora, vamos a dar otro regalo también, tú sabes, estamos fuera de nuestro presupuesto, queremos dar el regalo a todo el mundo con las botellas que hemos reciclado de de este de salsas, ¿verdad? Entonces, vamos a colocar todas. ¿Por esta también? Sí, por favor. Todas, todas las galletas adentro del frasco. Galletas dentro del frasco. Y entonces, esto es súper sencillo y no, mira, todo esto cuesta menos de cinco dólares, Marta. Menos de cinco dólares. Y queda súper bien. Y queda súper bien y sobre todo que la gente sabe que estamos pensando en ellos que son importantes para nosotros en esta fecha que podemos demostrarles que los queremos, que los apreciamos. Ok, listo. Entonces, cerramos ahora con la cinta. Es decir, bueno, la salsa que le sobró, le puso la galleta, le puso una cinta. Le hacemos un lacito. Y dice quién sabe dónde lo compró. Marta, por favor. ¿Dónde están las tijeras? Las tijeras. Cortamos diagonal para que se vea bien bonito el detalle. Luego aquí podemos colocar, mira, una colombina. Una colombina, como le dicen nosotros, le decimos chupeta. Le saca usted el pedacito ramal árbol. la calcomanía, por favor, esta sí puede ser una calcomanía de estas. Vayan mirando ustedes lo que va haciendo Neva. La pegamos acá. Ay, para ver, aquí en el medio exactamente y ahí colocamos para de... Quedó derecha, quedó torcida, pero bueno, que quede derecha, que quede bonito y fíjense cómo queda. Así. Entonces, esto es un regalo maravilloso para todas aquellas personas que apreciamos y que queremos en esta época tan linda como es la Navidad. divino, un regalo reciclable. Y ustedes, imagínense lo que vamos a hacer con estos conitos un día de estos, después les contamos. Sigan con nosotros, vamos nosotros a la cocina con Julián. Allá los espero porque les tenemos una receta espectacular. como Cónsul General de México es para mí un placer y un honor dirigirme a la comunidad latinoamericana y en especial a mi comunidad mexicana con motivo de la Navidad y de las fiestas próximas para el año nuevo. Y desearles que en compañía de su familia estén unidos, sean felices, con paz, amor, siguiendo nuestras tradiciones, viviéndolas y proponiéndonos para el año que entra todos juntos, mexicanos y todos los latinoamericanos, construir una mayor y mejor presencia en este país que ha acogido a nuestras comunidades. Muchas felicidades. Feliz Navidad a todos los hispanos. El parte administró Chris Alexander. Una vez más es Navidad y en estas fiestas deseamos que la tranquilidad y el amor llenen sus hogares. Y que este año nuevo traiga para cada uno de ustedes la confianza de un mañana mejor, mucha prosperidad y amor. Son los deseos de la familia Scotiabank, su familia. ¡Feliz Navidad! Una receta que nos dé también la alegría, la tranquilidad de vivir esta Navidad maravillosa nos la trae el día de hoy El Chef Julián. Y aquí yo tengo esto no es un tabaco, esto es simplemente la vainilla. ¡Qué delicia como la guardan! Además, fue espectacular. Claro, sí, es la original. Original, original. Pues hoy de originales estamos nosotros también, les vamos a cocinar algo muy especial que en Venezuela se llama ponche crema. Ponche crema. En otros países le dicen sabajón, pero esta vez no lo vamos a hacer con huevo. Claro, sí, no lo vamos a hacer claro para que cuidarnos el colesterol. Vamos a cuidarlo el colesterol. Todo es dietético, Julián, pero bueno, sabe delicioso. Julián, ¿qué hacemos? ¿Viste qué aroma destapó eso? Estamos acá, por favor, pongan algo en producción que salga un aroma. Bueno, aquí vamos a hacer la versión que no contiene huevo, ¿entiendes? Entonces, simplemente utilizamos la crema. Crema de leche. Crema de leche, descremada, te acaso una lata, ¿verdad? Una latica de leche descremada. ¿Verdad? Y lo vamos a hacer manualmente. ¿Este es lo mismo que la leche evaporada? Exactamente, esta es la leche evaporada, ¿verdad? Luego vamos con la leche condensada, Leche condensada. Y como decía yo, pues no tiene licuadora, no hay problema, vamos a hacerlo manual, ¿verdad? Y lo vamos introduciendo poco a poco y lo vamos mezclando, ¿verdad? Que se vayan compactando, compactando estas cremas juntas, ¿no? Julián, vamos también hablando de los instrumentos, porque también tenemos que aprender sobre cómo funcionan los instrumentos en cocina, nombres en términos especialistas, en términos culinarios, ¿es mejor madera o metal? Es depende, pero en este caso es madera porque va a preservar más el frío. Ok. En madera para las ensaladas, ¿madera? ¿Es mejor madera? No, para algunos ingredientes, en este caso es de metal mejor porque te va a preservar el frío y te va a ayudar que se combinen esas cremas juntas. Ah, es que nos dijo a ustedes o no también, yo escuché que dijo madera, pero él dijo que es metal. ¿Y esto cómo se llama? Aquí se llama el whisk, el bolenillo, prácticamente el que incorpora burbujas en las cremas y hace que se compacten todas juntas, ¿no? Eso es lo que siempre usamos para batir los huevos. Claro, Antes era contenedor cuando nos toman otros pequeñitos, ahora ya se solucionó la vida. Vamos avanzando. Yo siempre le decía a mis muchachos que trabajamos en un restaurante que prácticamente la forma como tienen que incorporar el aire en las cremas, ¿no? El movimiento, tienen que saberlo, ¿no? Porque cuando tú aprendes arte culinario, no te enseñan licuadoras, nada, todo tiene que ser manual, ¿no? No, yo nunca me hubiera imaginado, yo revuelvo, pero no sabía que tenía que hacer burbujas. Claro, tienes que ir incorporando. Alguna cámara, perdón, a ver si la cámara de pronto puede tomar las burbujas que hace para que ustedes se den cuenta lo importante que es que haga burbujas, que nos dice nuestro chefe el día de hoy, es por Dumbo. Claro, entonces mira, ya pusimos la leche evaporada, la leche condensada, y ahora probamos la crema gruesa, la última gruesa. Yo con el perfume y imagínate como eso, como tenemos, tenemos las tres cremas, ¿verdad? Y vamos a introducir ahora el ron. ¿El ron? ¿Verdad? ¿Tenemos ese ron? Estamos hablando de una taza de ron por las cantidades que lo hacemos. No hay que beberlo, ¿verdad? Hay que soltarlo, suéltelo sin miedo. Bueno, y preferiblemente esto tiene que dejarlo. Esto es menos de una taza, un poquito, un cuarto de ron. Un poquito más, sí. Un poquito más de ron. Y entonces, es bueno 48 horas que se repose. Sí. Y es importante que lo pongan en un frasco de vidrio, ¿verdad? Ok, perfecto. De vidrio, no lo pongan en potes plásticos. Bueno, pero mire lo rápido que se hace. ¿Y ahora con qué vamos? Mira, aquí tenemos un poquitito. ¿Canela? Un poquitito, pero de canela, ¿verdad? Solamente. Solamente un quesito. Una pizca que llevamos nosotros. Una nueve moscada. Nueve moscada. ¿Verdad? En este caso, pues, la vainilla que yo la incorporé aquí con la nueve moscada. Un poquito de vainilla. Entonces, ¿cómo hace eso cuando tenga esta? Sí, tienes que abrirla y la vas raspando y todo. Ah, la voy raspando. Sí. Y aquí tenemos unos clavitos. Nosotros compramos en polvo. ¿Se puede en polvo? Claro, sí. O líquida. Aquí tenemos los clavitos. Delicioso. Los clavos son espectaculares para los postres. Entonces, le ponemos dos clavitos y recuerden que después tenemos que colarla, ¿no? Sí. ¿Verdad? Y así. Pablito clavó un clavito. Dos días y eso está espectacularmente. Bueno, usted termina y ¿cuándo sabe un frasco? ¿Verdad? ¿Lo metes el frasco? Lo metes el frasco y con un tapón de un corcho de vino. Corcho de vino. Y lo pones en la parte más fría. ¿Cuántos días? Dos días. Dos días, 48 horas. Vamos a servir un poquitico acá. No, pues nos vamos espectacular. No va a hacer un brindis de Navidad. Por eso nos vamos porque ya terminamos y nuestra producción también dice aquí ya terminamos también. Mira que... No se preocupe, no se preocupe. Pero esta copa es para ti. Dejamos esta copa aquí y ya sabemos que... Y aquí tapamos para que usted no se den cuenta. Salud, feliz Navidad en este espíritu tan maravilloso aprender a cocinar y también a tomar algo delicioso alrededor de la familia. Bien amigos, esto es todo por hoy. Si quieren ver alguno de nuestros segmentos recuerden visitar nuestra página web. Allí también encontrarán más de nuestros shows. Escríbanos sus comentarios al email que aparece en pantalla. Nos vemos en el próximo programa con más consejos y temas de actualidad. Síganos por Facebook y Twitter. Llegó la Navidad. Época de fiestas, de alegría, pero también de mucha nostalgia por la tierra, por los amigos, por los que no están con nosotros. En nombre de nuestro país y del Consulado General de Colombia en Toronto, les deseamos a ustedes una muy feliz Navidad y un maravilloso 2014. ¡Feliz Navidad! Como Consul General de México es para mí un placer y un honor dirigirme a la comunidad latinoamericana y en especial a mi comunidad mexicana con motivo de la Navidad y de las fiestas próximas para el año nuevo. Y desearles que en compañía de su familia estén unidos, sean felices, con paz, amor, siguiendo nuestras tradiciones, viviéndolas y proponiéndonos para el año que entra, todos juntos, mexicanos y todos los latinoamericanos, construir una mayor y mejor presencia en este país que ha acogido a nuestras comunidades. Muchas felicidades. ¡Feliz Navidad a todos los hispanos! El parte administró Chris Alexander. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos los lejos! Gracias por ver el video.